Música Me llamo Manuel Miguel Ruiz O'Rico, soy vicnieto de Manuel O'Rico Guzmán, orfebre. Mi bisabuelo, el taller de mi bisabuelo, con mi abuelo y los hermanos, confeccionaron la oreola o el resplandor de la Virgen. Yo soy Antonio Losada, Kunz, soy el nieto de Basilio Losada Pascual, que fue coronel de caballería del regimiento lusitania que tenía la sede aquí en Valencia, y que rindió honores en el acto de la coronación carónica de la Virgen de los Desamparados en el año 23. Bueno, yo soy Jorge Artal y soy nieto del alcalde de la coronación de la Virgen, don Juan Artal Ortéis, y vamos a ver, él era abogado, mi padre siguió también el despacho, y yo soy la tercera generación de abogados. Soy la bisnieta del artesano que hizo la corona de la Virgen. Mi padre siempre ha comentado y hablaba de lo orgulloso que estaba del bisabuelo, de la coronación de la Virgen. Nos comentó, pues eso, cómo había estado hecha la corona, que ha sido donación de las joyas del pueblo valenciano. Su gran y se hace la corona, y se ve desbordado de las donaciones de oro que tiene del pueblo. Como la ofebrería la tenían muy próxima, uno estaba en la calle La Paz y el otro en la calle Miguelete, su gran es, le dice a mi bisabuelo, si se cree, si puede hacer el resplandor. Y bueno, lo que estamos muy vinculados con el tema de esta celebración, mi abuelo recibió a los reyes porque era monárquico, liberal, y bueno, era un entusiasmo de tal, y lo recogió en la estación del norte, y hay una foto muy típica, que van en una carroza con caballos y tal, y están los dos reyes y mi abuelo. Y bueno, la típica que se ve con el arzobispo primado de reyes, mi abuelo es el que le da la corona y el arzobispo es el que ya se la pone. Mi abuelo es el que invitó a los reyes realmente a venir aquí, y la invitación la pagó de su bolsillo, porque en aquella época además los alcaldes no cobraban, o sea, era un cargo honorífico, aparte de administrativo, pero no estaba remunerado. Mi abuelo participó en procesiones del corpus, también, y otro tipo de, o sea, quiere decir, era la representación de la caballería en la ciudad de las Fuerzas Armadas, y bueno, pues como tal participaba en los actos a los que se les convocaba con la Virgen de los Desamparados, pues efectivamente celebrándose la coronación canónica y estando además presentes el jefe de Estado y la reina Victoria Eugenia no tenía más remedio que estar allí también presente. Una vez hecha, digamos, la corona toda artesanal, él fue incrustando cada piedra, cada joya, sin deshacerla ni nada, fue incrustándola en la corona. Cuando expusieron la corona, ahí en la joyería de la calle La Paz, está custodiada por la guardia montada, día y noche, hasta que la llevaron a la Virgen, ¿no? Siempre íbamos a visitar a la Virgen, y siempre me decía la misma frase, esa corona de atrás la hizo tus abuelos. Lo de detrás nunca dijo la oreola, ni el nimbo, ni el resplandor, siempre dijo, esa corona de atrás la hizo tus abuelos. Y entonces es lo que me ha quedado grabado y es un orgullo, porque realmente luego indagas en la historia y ves que tu bisabuelo, juntamente con tu abuelo y los hermanos, confeccionaron la oreola original. Aquí se ve como parece que es una cholla, que es la que está puesta tal y cual estaría en su momento. Estuvo allí en primera fila, como por aquí, más o menos, y participó de ese momento tan especial de la historia de la imagen de la Virgen de los Desamparados. Gracias.